Restaurante Castillo de San Cucao, patrocina este programa. Fernando Hierro ya se encuentra en Oviedo para preparar la próxima temporada 2016-2017 con el Real Oviedo. Estuvimos con él a su llegada este martes y en la presentación mediática del miércoles en el Carlos Tartiere. Era la una en punto de la tarde cuando el entrenador del Real Oviedo entraba en una repleta sala de prensa del Carlos Tartiere. El malagueño estuvo acompañado por el asesor del grupo Carso Joaquín del Olmo y el presidente del club Jorge Menéndez Ballina. Cerca de 20 minutos estuvo el malagueño atendiendo a los numerosos medios congregados en el municipal obetense. Antes de responder a la prensa, Joaquín del Olmo tomó la palabra y presentó al nuevo técnico azul. Bueno, yo estoy muy contento de que Fernando haya aceptado la invitación. Ha sido todo muy fácil, la verdad, porque desde el primer minuto que nos hemos conocido ha habido una muy buena química. Creo que Fernando viene a llenar lo que habíamos hablado de un técnico de primer nivel. Tiene un proceso después de directivo en la selección de segundo entrenador de Ancelotti. Entonces, yo creo que es el técnico de primer nivel que queríamos para este proyecto. Nos quedan cuatro años para cumplir el objetivo. Ojalá nos llegues a las máximas alturas. Creo que tiene un liderazgo importante, reconocido. Tampoco falta presentarlo tanto porque te conocen más que nada, chaval. Hemos tenido tantos amigos en común, es ahora casualidades. Y la verdad que estamos muy, muy contentos con tu llegada. Creo que desde un principio, de las cosas que a mí me gustaron mucho que sabes, lo que es el Real Oviedo, la ciudad, cómo se ve el fútbol en esta parte, el tema cantera, que lo entiendes perfecto. Y bueno, yo creo que a partir de varios días que estamos trabajando ya juntos en este proyecto, pues dures mucho tiempo aquí antes de que nos lo roba alguien más, algún otro equipo. Así que bienvenido, Fernando. Tienes tu casa, tienes todo el apoyo de nosotros. Arturo te lo ha dado ya personalmente. Y bueno, que sea parte del consejo que está ahí, Fernando y Manolo. Y bueno, bienvenido. Y tendremos toda la disposición para trabajar y para que estés tranquilo disfrutando el fútbol. Y que bueno, que ahora te hagan un poquito de pregunta de estos. En primer lugar, buenas tardes a todos. Te digo sinceramente, es verdad que he tenido muchas posibilidades en estos últimos seis, siete meses, después de salir del Real Madrid. Pero ha habido algo especial, una química con Joaquín especial desde el primer día. Creo que no tardamos más de dos, tres horas de mirarnos a los ojos, de saber lo que queremos, de saber lo que quiere él para el proyecto, de saber lo que quiere el Real Oviedo de presente y de futuro. Y cuando hay alguien que te expone su proyecto, su idea, lo que busca, lo que quiere, es mucho más fácil. Y en ese sentido, tuve claro desde el primer día que esta aventura y en mi primera experiencia como entrenador era imposible un sitio mejor. Era imposible un sitio mejor. Un sitio donde sé lo que representa el Real Oviedo, sé lo que representa este club para la ciudad. Es un club histórico, una afición fantástica. Es un sentimiento, porque cuando uno ve todo lo que rodea a este club, 40.000 accionistas en el mundo, es gente que tiene un sentimiento por este club y la ilusión de crecer. Yo creo que era imposible, sinceramente, encontrar un proyecto mejor. Sinceramente, imposible encontrar gente que te venga de frente y hable contigo con el corazón que lo han hecho ellos. Y tuve muy pocas dudas. La verdad que son de esos proyectos que pasan por tu mente rápido y prácticamente el acuerdo fue rapidísimo. Porque entendía que era un proyecto fantástico en el cual iba a cumplir mi sueño de empezar a entrenar. Y a partir de ahí era el sitio idóneo e ideal para crecer juntos. ¿Por qué ha pasado tanto en coger un equipo que ha tenido muchas experiencias en España y en qué es de momento para empezar? Mira, esa es una buena pregunta. Yo me retiré con 37 años. Cuando uno se retira los dos, tres primeros años, quiere salir un poco del sistema, de la profesión de 18 años como profesional. Estaba ahí en mi cabeza y al final terminé a los seis meses haciéndome un curso de dirección deportiva. Cuando uno empieza a formarse en el mundo del fútbol, hubo una persona muy importante que con 38 años me dijo «¿Por qué no le devuelves al fútbol todo lo que te ha dado a ti el fútbol? ¿Por qué te quiere ir? ¿Por qué te quiere tomar un poco de distancia?» A partir de ahí me preparé como director deportivo. Me llegó la posibilidad de ser director deportivo, el primer director deportivo de la historia de nuestro fútbol español, de nuestra selección. Y acumulé un montón de experiencias. Antes, evidentemente, cuando estaba sacándome la titulación de director deportivo ya y estaba ejerciendo de director deportivo, empecé a sacarme el título de entrenador, por una simple causa, porque la mayor responsabilidad que yo tenía como director deportivo de la federación era contratar seleccionadores. Entonces, por lo tanto, quise informarme, quise formarme yo como un entrenador más, porque esa era mi auténtica decisión y toma de decisiones. Y a partir de ahí me fui un año a Málaga como manager general. Por lo tanto, quería ver fuera de lo que es la organización de la federación, cómo está constituida la federación en Málaga, la realidad de un club. Me fui como manager general al Málaga, mi tierra en la realidad de un club, en el día a día de un club. Me informé de lo que era el día a día de un club y a partir de ahí me saltó la posibilidad de estar de segundo entrenador en el club, que jugué 14 años y que me dio todo en mi vida, y acumular otra experiencia más, el día a día, cómo son las tomas de decisiones. No nos olvidemos que yo llevo 29 años al lado de un balón. Llevo 29 años que no me he despegado mucho de un balón, de la organización deportiva, de las organizaciones de club, de todo a nivel formativo y a partir de ahí tenía claro desde hace un año que yo quería entrenar y que era una decisión que ya estaba tomada. Y en estos últimos meses, pues es verdad que también, que vuelvo a repetir, que tenía opciones y bastante buenas opciones, pero siempre había algo donde realmente no daba el último paso. Y aquí se encendió una llama, aquí se encendió una ilusión, se encendió un proyecto y estamos hablando de que me dan la posibilidad de entrenar un club tan histórico como este, una ciudad tan futbolera, una afición maravillosa y entonces, por lo tanto, cuando te pasa esto te pasa una aventuridad y aceptamos rápido, lo entendíamos que tenía que ser súper rápido porque sabíamos lo que estábamos buscando. Y para mí, quiero agradecerle especialmente a Arturo su confianza. Quería al Grupo Carso, que en definitiva ha demostrado una valentía grande, ha demostrado una confianza grande, al presidente también por la apuesta que desde el primer día sabe de las intenciones y especialmente con Joaquín. Especialmente quería agradecerle a Joaquín su valentía, su confianza desde el primer día. Me habló muy claro desde el primer día y dijo que si yo entendía el proyecto, él siempre iba a estar a mi lado. Entonces, por lo tanto, le debo a Joaquín la valentía, le debo a Joaquín la confianza desde el primer día de confiar en mí para este proyecto. ¿Cuál es ese proyecto? El proyecto es un proyecto de equipo. Estamos en el segundo año de cinco. El proyecto es que queremos crecer. Yo no hablo en mí, yo hablo en plural, porque nosotros vamos a trabajar en equipo, nosotros vamos a ser uno. Cada uno dentro de sus funciones vamos a sumar todo lo que podemos. Cada uno en su área de responsabilidad vamos a sumar todo lo que podemos. Pero nosotros cuando hablamos de un proyecto, hablamos del proyecto de todos, del proyecto del Real Oviedo, que es un proyecto precioso, apasionante. Tenemos un reto muy bonito todos por delante y ojalá que entre todos lo llevemos a buen puerto. Pero cuando yo hablo de proyecto, hablo del proyecto conjunto, que es el que todos tenemos. Y esa debe ser nuestra fortaleza, esa unión, ese trabajo en equipo, eso debe ser nuestra fortaleza y esa confianza mutua que tenemos. Pero sin duda, con la fuerza y sumando cada uno dentro de su área de responsabilidad de todo lo que pueda. Sí, el objetivo ya lo marcó Arturo, el propietario. En cinco años quería al Oviedo en la máxima categoría. Y ese debe ser el objetivo común, ¿no? Estamos en el segundo año. Yo creo que a nivel estructural, a nivel de organización, indudablemente, es nuestra gran responsabilidad. Pero el objetivo de todo es el que se ha planteado el propietario, Arturo, ¿no? En cinco años quiere ver a este equipo competir en primera división, ¿no? Y ese es el objetivo de todos. Gracias, señor presidente. Muchísimo, hacia un placer. Una de las cosas es que solo cuando las personas quieran involucrarse, no solo una parte de la gente, sino una de los equipos. Esto lo está explicando, la dirección deportiva, la manera general, la forma de todo, va a ayudar también dentro de ese trabajo a la estructura. Pero, ¿cómo no puede ser? De otra forma. Es que eso son cosas normales, lógicas, naturales. Yo es que no entiendo otra cosa que no sea ese proceso, ¿no? Afortunadamente, la humildad de Joaquín, del presidente, de todo el grupo, de venir a sumar, ¿no? A sumar. Yo he pasado por esa experiencia. Creo que tengo un equipo de trabajo cualificado, un equipo de trabajo fantástico, que tiene muchísima más experiencia que yo y a los cuales le quiero agradecer que hayan venido conmigo y me ayuden, estén conmigo dentro de este reto, porque al final es un reto. Pero, indudablemente, es algo natural, es algo normal. Yo creo que hay que dar la normalidad que tiene que el entrenador del primer equipo quiera estar al lado de sus categorías inferiores. ¿Por qué? Primer punto, porque no nos olvidemos que este es un club que históricamente ha tenido muchos chavales de las categorías inferiores. Segundo, aquí en Oviedo gusta que salgan chavales de la cantera, ¿no? Yo creo que también es una filosofía de club y una forma de entender el club ese reto, ¿no? Y es bonito. ¿Por qué no? Miraremos, sin duda, miraremos. Pero porque creo que el proyecto lo decide, este club históricamente ha sido así y, claro, que miraremos para adentro antes que para afuera, ¿no? Lo más importante es mirar lo que tenemos en la casa, dónde podemos mejorar en la casa y, a partir de ahí, si no hay, pues, indudablemente habrá que salir fuera, ¿no? Pero nuestra idea y la idea del proyecto es volcarnos lo suficiente para, si lo tenemos en casa, los preferimos de casa, sin duda ninguna. ¿Se ha dado cinco años a la hora del PlayPro? ¿Es lo que probablemente pueda facilitar a una nueva decisión? Es decir, no tener una ausencia de que te digan tienes que estar en diciembre, en primera división. Pero, bueno, las cosas son despacio. La segunda es una competición muy especial. No nos olvidemos y yo creo que es muy bueno mirar de dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que es muy bueno mirar de dónde se viene para saber lo que queremos y hasta dónde tenemos que llegar. En ese sentido, son tres años. Este año, la segunda división es los tres equipos que, desgraciadamente, han descendido de categoría, dos equipos que se han quedado en los play-offs. A partir de ahí está el Mallorca, el Valladolid, el Córdoba, el Zaragoza, el club histórico y estamos nosotros, ¿no? Y es una competición fantástica y nosotros lo que vamos a intentar es luchar desde el primer día para llegar a final de año con opciones, ¿no? Pero hay que saber de dónde se viene, hay que saber la realidad y en ese sentido tenemos claro que vamos a competir, claro. Nosotros vamos a competir sí o sí, eso es seguro. Decías que tienes un equipo de trabajo cualificado. Ayer dimos de Fafón Foyán. ¿Se puede conocer ya? Sí, pero es curioso, me sorprende, de verdad, te digo sinceramente, muy sorprendido de que todo el mundo se esté informando y todo el mundo quién son el equipo de colaboradores. Yo creo que por primera vez en la historia todo el mundo… Mira, Julián es un tipo encantador, es un fenómeno, lleva trabajando toda la vida, ha sido primer entrenador, asistente, tiene experiencia bien entrenador en Rusia, en los Emiratos, en Champions, yo creo que ya está, ¿no? Ya con eso está todo dicho. Y Roberto, el preparador físico, Roberto Vejero, lleva toda la vida entrenando en categorías inferiores, es profesor en la universidad. Es decir, si están conmigo es porque yo no tengo ninguna duda que son cualificados, magníficos profesionales, magníficos compañeros de viaje y que todo el mundo esté muy tranquilo, que por dedicación, por trabajo, porque vamos a poner toda nuestra sabiduría, que vamos a poner todos nuestros conocimientos. Pero en eso todo el mundo puede estar muy tranquilo, que si hemos tomado la decisión de venir a este proyecto, venimos con todas las consecuencias. En eso que todo el mundo esté tranquilo, pero es verdad que me llama la atención. Eso sí, he tenido en los últimos diez días, no sé, veinte colaboradores, cada día salía uno nuevo, ¿no? Yo llamaba aquí y cada día me ponían uno nuevo, ¿no? Pero, bueno, son gente mía de confianza absoluta. Señor, ¿qué hayas preguntas? Fernando, me llegó dos minutos de la televisión autonómica. Me imagino que, evidentemente, desde que hablaste con Joaquín la primera vez, ya habéis empezado a trabajar, queda muy poquito ya para que empiece la pretemporada y hay futbolistas que sí, que no y que no se sabe cómo. Ahora estamos en eso, estamos, analizar la plantilla, evaluar y, a partir de esta tarde, ponernos manos a la obra, ¿no? Esa es la realidad de la situación. Ahora ha sido conocernos, he hablado más con Joaquín que con mis mujeres estos diez últimos días, enterarme de todas las estructuras y recogiendo datos. Y después de la presentación, pues, tenemos estos días para analizar y, sobre todo, para evaluar lo que es la plantilla, lo que es lo que queremos, lo que estamos buscando, ¿no? Y esa cosa tú entenderás que del ámbito interno, pero solo y no exclusivamente del ámbito interno, ¿por qué? Porque yo creo que es lo que más le interesa al Real Oviedo, ¿no? Que nosotros nos quedemos, que trabajemos, que realmente tengamos esa profesionalidad interna para que tengamos una buena toma de decisiones, ¿no? Pero estamos en el momento de analizar y de evaluar, por supuesto. De esa evaluación, me imagino que tendrá un lugar especial que va a suceder con Esteban, además, personalmente, que ha en este club, que ha dicho que quiere contener al fútbol, ¿cómo es ese caso? Bien, mire, y ya te digo, a partir de esta tarde nos pondremos mano a la obra. Indudablemente sé lo que significa Esteban, Cerbero, son jugadores de la tierra, de la casa, que han tenido su historia aquí y yo en eso seremos respetuosos, ¿no? Seremos respetuosos, tenemos que tomar decisiones y ya a partir de esta tarde nos pondremos mano a la obra, ¿no? Ramón, para el cuerpo de deporte, bueno, no puedo dejar de pasar la oportunidad de tenerte aquí. Para hablar un poco también de la selección española, ¿reciiste el partido de esta semana? ¿Cómo ha sido la selección? ¿Crees que somos favoritos? Hombre, somos los vigentes campeones de Europa. Vi el partido de la selección en casa y me parece que la selección está a un nivel extraordinario. Creo que el equipo físicamente llega mucho mejor que a Brasil, creo que el equipo llega muchísimo mejor en todos los aspectos y la verdad que es un partido fantástico. Se metió el gol minuto 87, pero a partir de ahí creo que España la veo, la veo y la vigente campeona de Europa, ¿no? Y ojalá que tengamos la selección del mundo que consiga tres europeos consecutivos, ¿no? Y eso es un reto bonito y esos chavales y el seleccionador son de retos y lo van a luchar. ¿Y ver a Castilla en el banquillo? Mira, es que eso es lo que se le pide. Eso es lo que se le pide a los capitanes. Eso es lo que se le pide a la gente que lleva mucho tiempo en un sitio y han tenido 14, 15 años en la portería y han tenido otros compañeros ahí en el banquillo. Si uno ve los gestos de Iker de saltar, de abrazarse con sus compañeros, eso es lo que se le pide a los capitanes. Esos son los proyectos de gente que indudablemente son los que son muy importantes dentro de un vestuario, son muy importantes en el día a día, la confianza para el compañero que se puso en la portería y de hecho, ¿no? Vicente lo alabó. Al final, este es el Iker que todos queremos. A partir de ahí son decisiones de un seleccionador que más que sabe Vicente como para aconsejarle, ¿no? Entonces, por lo tanto, me parece que Iker estuvo muy a la altura de la circunstancia, la verdad. Tras la presentación en sala de prensa, Hierro saltó al césped junto a Julián Calero, Joaquín del Olmo, Jorge Menéndez Ballina y los consejeros Fernando Corral y Manuel Paredes. Además de Calero, Roberto Bejero fue confirmado por Hierro como preparador físico del conjunto azul. Tras las fotos de rigor con la plana mayor del club Carballón, el técnico azul se acercó al fondo norte para saludar a cerca de 400 aficionados azules que le dieron la bienvenida y muchas muestras de cariño en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Mucha gente joven se dio cita en el Carlos Tartiere para saludar y estrechar la mano del ex internacional español. Desde esta semana se empezará a clarificar el futuro de cada jugador de la plantilla del Real Oviedo de cara a la próxima temporada. La idea del club es comenzar la pretemporada el próximo día 11 de julio. Por otro lado, el jugador del Real Oviedo, Néstor Susaeta, en el programa El Chiringuito de Jugones y el internacional español Iker Casillas hablaron sobre el reciente fichaje del nuevo entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro. Fernando Hierro, que está ahí en el Real Oviedo, tenéis. Sí, señor. Impresiona, ¿eh? Hierro así de cerca, ¿eh? Sí, a ver, lo sabes cómo son. Yo creo que a priori es un fichaje, yo creo, de lujo, ¿no? Para el Oviedo, no hace falta ni describirlo. O sea, es una persona con un liderazgo brutal. Ha sido capitán del Real Madrid muchísimos años, unos cargos muy importantes, tanto en la selección española como en Málaga y demás. Ha sido líder, ¿eh? Susaeta, líder. Sí, yo creo que tiene una jerarquía que es muy difícil de conseguir en el mundo del fútbol y yo creo que él la tiene. Y tampoco estoy aquí, evidentemente él se define por sí mismo, así que yo creo que es un fichaje muy bueno y yo creo que a la gente le ilusiona y a mí el primero, sin duda. ¿Te has bien en Oviedo tú? Sí, 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 estoy encantado. Nuevamente, daré la enhorabuena a mi buen amigo Fernando Hierro por ser nombrado entrenador del Real Oviedo. Que le vaya muy bien, me alegra mucho por él y consiga los éxitos que él quiere porque estoy convencido que lo va a hacer un tipo que sabe mucho de fútbol y que seguramente, o estoy convencido, que va a hacer las cosas francamente genial. Restaurante Castillo de San Cucao ha patrocinado este programa.